Como Consejo Nacional Anticorrupción nos encontramos a satisfacción de las acciones emprendidas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción del Ministerio Público en el caso de Injupen. Entendemos que esta presentación de requerimiento fiscal a todas estas personas involucradas es satisfactorio. En cuanto al caso del señor Carlos Zúñiga, pues se le imputan delitos realmente importantes y es por eso entonces que el juez señaló la detención judicial. En el caso del señor Manuel Barahona, lamentamos que el delito que se le imputa es de pena menor y definitivamente pues aquí es por eso que el juez dicta medidas sustitutivas. Consideramos que en este caso precisamente podría fortalecerse el proceso y en virtud de que el señor Manuel Barahona ha sido una pieza importantísima para sacar fondos de manera irregular o cometer actos de corrupción en el Instituto de Injupen. Y bueno, esperamos que se haga efectiva el último requerimiento en el caso del señor que sirvió como intermediario y que ganó la comisión en esta situación de la compra de bonos. ¿Tienen conocimiento ustedes como CNA? ¿Se hay más involucrados en este caso? Bueno, nosotros tenemos una línea de investigación abierta en el caso de Injupen en la situación de bonos irregulares y por supuesto que consideramos que hay personas más involucradas en esta línea de investigación, que hay personas fundamentales, que falta el requerimiento fiscal y estamos esperando de que el Ministerio Público también así actúe. Nos vamos a acercar al Ministerio Público para pues tener también sus observaciones. ¿Qué personas estaríamos hablando? En el caso, por ejemplo, del señor Andrés Torres, consideramos que es un autor mediato, es una persona que estuvo atrás de toda esta situación y de toda esta acción y en donde nosotros hemos identificado que parte de las comisiones han parado de manera a cuentas personales del señor, así como otras personas, pero ya nos acercaremos, como menciono, al Ministerio Público para que podamos conversar sobre esto. ¿Esperamos un requerimiento sobre Andrés Torres? Esperamos requerimiento de todas las personas involucradas en el caso de Injupen y no solamente en esta línea de investigación de bonos, sino también en otro tipo de línea de investigación como el caso de los abogados contratados de manera externa como consultores en donde se le pagaban millonarias sumas de dinero, así como también en el tema de la publicidad y en otros temas que el Consejo Nacional Anticorrupción está investigando.